El Colegio de Periodistas del Oro contará con una radio digital, gracias a las gestiones realizadas por el presidente de dicho gremio, Cleber Aguilar Ludeña, quien la semana anterior junto con otros socios del ente viajaron a Guayaquil con el fin de requerir el apoyo de Javier Rodas Garcés, notario 11 de Guayaquil. Él va a venir el día de mañana y va a hacer la entrega de los equipos para la radio digital que funcionará en la misma sede, en la sede en donde funciona el Colegio de Periodistas, esto es en la vía a Puerto Bolívar. Además con la entrega de esto nos va a permitir tener una radio digital, pero les comento que también estamos tramitando en Arco Tele, estamos elaborando un proyecto para que la radio tenga una frecuencia de señal abierta. Nosotros ahora estamos en la etapa de preparar el proyecto, haciendo los justificativos necesarios y como es una radio comunitaria sin fines de lucro, tenemos la seguridad de que nos van a ayudar. El valor total de la entrega de donaciones es de aproximadamente 4 mil dólares. La donación es un equipo completo, son micrófonos, consola, computadora, mobiliario y lo demás ya pues corre por cuenta nuestra. La radio digital tendrá como objetivo principal dar a conocer información del gremio, los proyectos y los sucesos de ámbito local, nacional e internacional.